¿Qué tal cosa de Sony Z4 Tablet? Normalmente la fama Xperia Tablet del fabricante japonés siempre ha denotado calidad y el último modelo presentado, el Sony Xperia Z4 Tablet, no iba a ser una excepción. En este caso, tenemos un dispositivo bastante potente. Comenzaremos hablando de su pantalla. Disponer una pantalla de 10 pulgadas que alcanza resolución 2K. Puedes comprobar la calidad de la imagen es sencillamente espectacular. Bajo el capo de este tablet nos encontramos nada más y nada menos que con un Qualcomm Snapdragon 810, el polémico procesador del fabricante americano, que bueno, por lo que hemos podido ver, por ahora funciona bastante bien, habrá que esperar a pruebas más completas para poder confirmar el funcionamiento. Por otro lado, este dispositivo cuenta con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento que se pueden ampliar a través de su ranula de la tarjeta microSD hasta 128 GB. La versión del sistema operativo, también como podéis comprobar, es Android 5.0.2 Lollipop, por lo que Sony va a la última. Bueno, este tablet, como viene siendo habitual en Sony, dispone a los acabados premium. Es muy agradable al tacto, la verdad. Y dispone de dos cámaras. Por un lado tenemos, aquí la tenemos, una cámara principal de 8 megapíxeles. Y por otro, nos encontramos con una cámara frontal de 3, más que suficiente para hacer 4 pedidollamadas o alguna selfie graciosa. Destacar que tiene una batería de 6.000 mAh, por lo que la autonomía de este dispositivo es bastante grande. Y como viene siendo habitual en cualquier dispositivo de la marca del fabricante japonés, en su disperia está 4 tablets, tiene resistencia al fuego y al agua, gratis, sustentificación IP68. Un dispositivo realmente potente, esperemos que llegue al mercado de España a lo largo del próximo mes a un precio recomendado de 599 euros.